No sé si lo recuerdan, pero en la época de la Play 1, había bastantes juegos de carreras que tenían más el objetivo de experimentar con la fantasía, en lugar de buscar la simulación, y el realismo de las pistas para los jugadores más puristas. Entre los juegos arcade que conozco de su tiempo con tanta ilusión es el frenético, Hot Wheels Turbo Racing. Es verdad de que no se trata de un título muy vanguardista, y hasta incluso, sufre de varios desperfectos en su jugabilidad, aún así lo recordamos por ser uno de los primeros juegos de carreras, en donde podíamos utilizar nuestros famosos carritos de metal, en pistas virtuales de las más sorprendentes. ¿Pero será eso suficiente, como para que este juego aún se pueda mantener con honor, y se pueda gozar de él a día de hoy? Pues eso lo vamos a descubrir ahora. Jugabilidad Hablando sobre la jugabilidad, esta se rige más a un tipo de juego especie karting, no tanto a Mario Kart, sino más bien más al estilo de NASCAR Rumble, solo que con pistas con más variaciones en la altura, profundidad, saltos, y con una mayor cantidad de atajos. A pesar de lo simple que pueda parecer, da oportunidad a una variedad de acciones para crear el caos en las pistas, ya sea haciendo trucos en el aire, chocar con velocidad contra un competidor para tronarlo junto con nosotros. A veces. Utilizar poderes para ayudarte en la carrera, empujar a corredores en las rampas para tirarlos a un barranco, realmente todo un derby de demolición. En lo que respecta a los controles, poseemos una configuración relativamente sencilla. Con cruz aceleramos, con cuadrado retrocedemos, con L2 usamos freno de mano, con R2 accionamos el turbo, con círculo cambiamos de vista, con triángulo quitamos los marcadores de la pantalla, y dejando para el final el más curioso, R1, para reintegrarte en el último checkpoint por si cometiste un error y quieres ponerte en marcha lo más rápido posible. Botón que podría ser el más frustrante para todos, no tanto por su utilidad, sino porque se encuentra en una posición donde puede ser confundido con el freno, o el turbo. Ahora a esto se le suman los controles aéreos, ya que, cuando pasamos por encima de una rampa, al estar suspendidos en el aire, podremos hacer trucos con las flechas de movimiento. Que a su vez, nos darán una carga de turbo, dependiendo la dificultad del truco que hayamos hecho. Se puede llegar a llenar de un jalo en el medidor si logramos hacer las suficientes vueltas. También podremos obtener turbo por medio de un ping de turbo, que este nos recargará una unidad, y estos se encuentran repartidos en todas las pistas. Podemos almacenar como máximo hasta 10 unidades. Sobre los pings de poder, al igual que el turbo, se encuentran esparcidos en las pistas, estos proporcionan pequeñas ayudas al poseedor, por una cantidad límite de tiempo, estos nos ofrecen el poder rosar con alguien para destruirlo, tener la fuerza de un 4x4 para empujar corredores como para abrir atajos, tracción mejorada, mejorar los frenos, mejorar la durabilidad de tu coche, mejorar la maniobrabilidad, y facilitar los giros aéreos. La conducción no es del otro mundo, cada vehículo tiene sus distintas especificaciones, pero a la hora de responder, lo hacen de forma correcta, rápida y directa. Aunque eso sí, suele ser un poco resbaladiza la tracción de los coches. Las colisiones suelen ser... extrañas. Gran parte del tiempo funcionan bien dentro de lo que cabe, pero de vez en cuando puedes llegar a atravesar algunos objetos y un poco a los corredores, y hay puntos en concreto que, no son muchos, pero al menos habrán dos en cada pista en donde te chocas sin explicación alguna, en las carreteras en forma de tubo, a veces te despegas y terminas explotando, podemos decir que son cuestiones de este tipo de juegos en Playstation 1. En Nintendo 64, no suelen ser tan frecuentes estos problemas. Pero algo que no tiene explicación y llega a ser molesto que suceda en ambas versiones, es cuando colisionas en un muro y comienzas a dar vueltas, más de una vez me ha ocurrido, y he tenido que recurrir varias veces al turbo para recuperarme en la carrera. Hablando de la dificultad, contamos con las siguientes. Fácil, normal, y difícil. En esta última, realmente no se vuelve un desafío totalmente difícil, si sabes dominar bien las curvas, tienes al menos tres cargas de turbo por cada rampa que cruzas, y no te estés colisionando contra los muros muy seguido. Pero lo que voy a mencionar sí es algo que está presente con todas estas. Los corredores tienden a cambiar su velocidad, conforme nos estemos alejando demasiado de ellos, ya sea yendo despacio cuando estamos en una posición mala, como yendo en friega si estamos en los primeros puestos. La dificultad depende más de cuántas veces nos encontraremos rozando con los otros competidores, de cuántas van a hacer trucos y de qué complejidad los harán, las veces que van a tomar un poder o pasar de él, y las veces que van a rematar con un impacto contra nosotros. Sin mencionar que en algunas partidas varios vehículos en difícil, no van a cambiar de ritmo y van a seguir acelerando hasta que ya no los podamos alcanzar. Gráficos. En el apartado gráfico, podemos destacar los modelos de los autos, cada uno teniendo una enorme similitud contra su contraparte en la vida real. Los escenarios, si bien no están repletos de tantos detalles, aún así su ambientación está lograda, a excepción de algunas cosas, ya les explicaré después. En sí, a pesar de no disponer de un nivel alto de polígonos, si contiene varios elementos tridimensionales simultáneos en pantalla, dejando ver que no es un juego tan simplón de lo que puede dejar ver a primera vista. Lo que se puede reprochar, y es lo que les decía, pero esto va más bien en el ámbito de lo artístico, es que los diseñadores pretendieron hacer escenarios realistas donde, en lugar de que se sintiera que usábamos coches de juguete, fueran automóviles de tamaño normal en pistas alocadas, al más puro estilo de una película de acción. En si no está mal darle su propio enfoque al juego, lo que hace que se vaya toda la inmersión al despeñadero, son las pistas de colores tan usuales en estos carritos. Sobresalen mucho de los entornos, y no pegan con el estilizado de los escenarios, parecen dar más a apariencia de un escenario de pruebas, o a un escenario que apenas se le están colocando las texturas. Ya que parte de estas rutas de colores, no tienen ni texturas de suciedad, o granulado, son sólo polígonos coloreados al completo. Sé que trataron de mantener parte de lo que es la esencia de la marca Hot Wheels, pero si hubiera sido necesario sacrificar algunos de estos elementos para dar una inmersión mayor, yo hubiera preferido no integrar las pistas de colores en un comienzo. Dejando sólo estos recursos para escenarios especiales, como en una casa gigante, o una cocina, o en un garaje, no sé, hay mucho de dónde escoger. Ya para finalizar con esto, mencionando las diferencias entre las versiones de Play 1 y del Nintendo 64, son más bien en la resolución de la imagen, y de las texturas, lo que sí puedo recalcar en donde sí es mejor en Nintendo 64 es en el rendimiento. Las pistas, como la locura que sucede en pantalla, es muy fluida y frenética, muy raras ocasiones hay algún bajón en la tasa de refresco, y en pantalla dividida todo se mantiene muy estable. Los efectos sonoros están bien. No son tan impresionantes, pero no por eso no cumplen con su cometido, y dan esa sensación de carrera frenética. No hay más que mencionar. En la banda sonora, podemos encontrarnos pistas creadas por, Primus, Metallica, The Revenge Horton Heat, y Mix Master Mic. En si las canciones no están colocadas cada una en una pista del juego, sino que se escuchan en un orden aleatorio, todo el tiempo. Pero aún así se adaptan correctamente a la carrera de turno. Esto solo refiriéndome a la PlayStation 1. Si mencionamos al Nintendo 64, ahí cambia la cosa. Debido a que los cartuchos que utilizaba tenían una capacidad de almacenamiento muy limitada, muchos de los efectos de sonido, fueron comprimidos y se oyen extraños, y ni hablemos de las canciones, muchas de estas, aparte de estar comprimidas, están recortadas. Teniendo un loop muy corto entre cada una de ellas, hace que se sientan muy repetitivas, y puedan llegar a cansar de escucharlas después de varias carreras. Otra cosa que debo decir, y no sé si se deba a la compresión de audio, o son cuestiones del hardware de la gran nene, pero la música se oye muy baja, en comparación a los efectos de sonido. En verdad, es muy extraño como fue tratado este aspecto, ya que en esta consola, posee varios ports pensados originalmente para la PS1, y se trabajó mejor en ese rubro, dejando a un lado los juegos pensados para el propio sistema, porque estos obviamente son muy superiores en ese sentido. Extras La duración del juego es decente, puede llevarte un rato desbloquear todos los vehículos del juego, pero de ahí en fuera, te tomará alrededor de unas 3 horas en pasar todas las pistas y completar cada uno de los objetivos que haya disponible. Puede que para muchos no sea un juego al que vayan a regresar constantemente, pero lo que ofrece, realmente permite disfrutar de algunas partidas cortas muy entretenidas, y puede extenderse su valor rejugable en compañía de amigos, aunque solo se pueda jugar de a 2 en pantalla dividida, en ambos sistemas. Me extraña que en Nintendo 64 no exista un modo extra de 4 jugadores, ya que el título no le demanda mucho al sistema. En conclusión, a día de hoy, Hot Wheels Turbo Racing, sigue siendo un título que aún recomiendo probar. Hay cuestiones que recalque que puede ser un problema en la actualidad, o que incluso que ya los tuviera en su momento. A pesar de todo, es un juego muy entretenido, que todavía puede ofrecer algo a algunos usuarios que le den la chance de probarlo. Y si eres fanático de los carritos de metal, no dudo en que te va a fascinar este título. A menos que pueda haber una experiencia mejor, de la cual yo no tenga idea. Muy bien, cerrando con este vídeo hasta aquí, agradezco de todo corazón que lo hayan visto. Sé que no suelo traerles este tipo de contenido, pero creí que ya era hora de publicar un vídeo de este estilo. Aparte, les pude mostrar un juego que no se suele poner en la mesa, a la hora de mostrar el pasado de los videojuegos. Pero en fin, me estoy extendiendo demasiado. Si ustedes desearan recomendarme algún juego o tema que quieren que abarque, pueden dejar sus sugerencias en la caja de comentarios, si les gusta la música que utilizo en gran parte de mis vídeos, estas las pueden encontrar tanto en el final de cada vídeo, como también en sus correspondientes descripciones. Dale like si te gustó, de lo contrario, estás en todo tu derecho de dejar un pulgar abajo, y alguna sugerencia para saber de qué manera puedo mejorar mi contenido, claro, siendo respetuoso. Suscríbete, si crees que el contenido de calcetín que hago vale la pena de ver, y no te olvides de activar las notificaciones, y si ya lo hiciste, y no te aviso de absolutamente nada, ya sabes de quién es la culpa. Yo me despido, soy Mr. Radman, y nos vemos en un próximo vídeo, hasta pronto. Bye. Chau.